¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a este tu competitor anastécnico que hemos denominado el Yamal Bueno chicos, como verán, hemos dado un nuevo salto evolutivo en nuestra producción Este escenario no sería posible si no fuera porque gracias a los 5 comentarios y 2 respuestas que tuvimos en el video anterior La producción no solamente se copó con este busito original de Jonathan Davis Sino que también me compró el pantaloncito que usó Agustina Cherry en la sexta temporada de Chiquititas Y no solo de eso, nos invitaron a la fiesta de la revista Caras En la que, bueno, pudimos conocer gente importantísima Pudimos meternos en una de las revistas más profundas de la comunidad judía de Buenos Aires Ni más ni menos que el mismísimo Palito Codevila Que nos regaló el show de luces que usaron durante Decime Cuál, Cuál es tu nombre Acá pueden vernos con el resto de las personas en la tapa de la revista Bueno, tienen que girar la contratapa y abrirla y desplegar este pliegue Pero bueno, estamos Aparecemos ahí, a decir, está en la revista Caras Incluso nos sacamos una foto con el mismísimo Facundo Arana Y pudimos conocer en persona finalmente a un gran amigo nuestro virtual Chateábamos en el MSN allá por el año 2002 Todos los días Estamos hablando del mismísimo El Mono de Campanga ¿Cómo andás, Mono? ¿Qué hacen, chicos? Qué bueno estar acá con ustedes esta noche Qué bueno, qué bueno que estás por venir, Mono, la verdad que... Gracias Que hacemos en persona Mal Lo voy a citar a... 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 A Gustavo Cerati cuando decía... Gracias por venir Wow, chicos... La verdad que... Los quiero felicitar por este programa que están... Zarpados que están haciendo y... Y bueno, los veo acá con estas lucitas que le dé Palito... Y los jueguitos están bastante bien y creo que se han podido recuperar de aquel fatídico atraco que han sufrido Nos recuperamos de aquel fatídico atraco, exactamente Por favor, por favor Gracias, Mono Aquí es el Mono, vamos Nosotros nos formamos en cámara Bueno, chicos, yo la verdad que... No quería dejar pasar la oportunidad sin él, yo... El privilegio de poder ayudar es a agrandar esta colección Porque quiero que en este programa hablen de... La Yonki ¿No lo estás regalando, Mono? Para ustedes, chicos No, que regal de Mono Mono, vos estás de la cabeza Mata al virgoleco, ya me tomo uno Contanos, Monito, ¿cómo conseguiste cartucho vos? Pues mira, te voy a decir la verdad, tiene historia muy graciosa Yo este cartucho lo alquilé en un videoclub Como tantos de nosotros Y como tantos de nosotros, le descapié la plaqueta Oh, se lo ocurre Lo confirmamos Lo confirmamos Lo confirmamos, la tretilla descierta Tenemos un perpetrador El mono secundio Le dio un cartucho Era Madrid, era otros tiempos ¿Qué te puedo decir? Pero la historia es graciosa Es que acá adentro está el Lion King ahora Pero no está el Lion King original Sino que agarra otro Lion King Que también me choreé Y lo metí acá adentro Teniendo esta versión Este mono no tiene remedio Contame un poquito más, Mono ¿Cómo era el mundo del Family Game? Cuando vos seas chico en Puerto Madryn Videoclub Chaplin Videoclub Chaplin Puerto Madryn Estamos con vos Te arrancaba la cabeza pero tenía muchos jueguitos Después estaba la imagen Y con Family creo que había un puestito así como una regalería Que te los alquilaba, te los vendía me parece Y había tipo, el primero que jugué fue Chip and Dale Ese fue como no recuerdo Un gran juego Un juegazo Pintulazo Bueno, che Igual yo hasta acá grabo porque hasta acá me pagaron Bueno, la producción al menos lo puedo pagar Cinco minutos con el monito de Capanga Un placer chicos Un placer Te quedás con nosotros hasta el final Lo que sea, eso ya De una Como amigo No nos va a pagar No, de una Así que bueno chicos Los invitamos a decirnos Si les gusta Capanga Si no les gusta Cuál es su tema favorito Cuál es el jueguito Que recuerden que hayan considerado en su videoclub Mandarles saludos al Mono Y a la gente de Madrid Cualquier cosa A la gente de Madrid Le mando saludos por la gente Cualquier tipo de cariño virtuales Me han venido en la caja de comentarios Y bueno, yo quiero agradecer a acá Pibe de Gomitrón Un chico de Madrid Que nos hizo unas remeritas Me dio una Así que a él No le cobres por el show que leí privado Y... Y le doy las gracias acá nada más Así que bueno chicos Con semejantes Joyita en nuestras manos Vamos por Emma y David Que terminen de una vez Con este partido de Metegol Y vengan de una vez a hacer el 2-7 Y este Game Day Vamos con el negocio Cualquier entusiasta medianamente comprometido Se va a apreciar el encanto de estos austeros ejemplares Que invadieron las góndolas de las tiendas de videojuegos En una época En la que la piratería china abandona las antiguas formas de infringir la propiedad intelectual Para sumergirse en prácticas más ambiciosas Como ser la adaptación de videojuegos de 16 bits A una consola de capacidades diferentes Por no decir... Bueno... Inferiores En esta ocasión lamentablemente No podremos deleitarnos con ninguna extravagancia en materia de carcasas Puesto que tenemos en nuestras manos un insípido ejemplar clásico de la ya reiterada matriz trilínea El cual intenta arañar al menos una pizca de creatividad Con un rectángulo sobre el trilíneado y unas breves pero contundentes advertencias Tachadas en el dorso Y algunas manchitas En su label Cualzar turco de exagerados gustos estéticos Una línea circunferencial bañada en oro Encuadra una imagen construida sin nociones básicas de diseño La cual nos muestra la marca responsable El título del juego Y un collage desastroso que nos muestra a Simba no una, sino cuatro veces Y bueno... El gran gremio de la piratería no podría subsistir Si la cámara de herida de todas sus sedes alrededor del globo La cual vemos manifestada en este ejemplar en particular No solo tenemos en nuestras manos un producto pirata oriundo de China El artículo ilícito además es reforzado con falsas promesas Por parte de los distribuidores locales Las cuales hacen acto de gala en forma de dos infames stickers Con una cariografía un poco, digamos, inquietante Aunque en este caso el precio que figura en este sticker Es un excelente dato que ayudará a adivinar la edad del cartucho A cualquier coleccionista con una gota de nostalgia en sus venas Acceder a su completa desnudez se nos facilita por la falta de una de las travitas La cual debió de haber sido destruida por la manipulación amateurista de algún curioso Y nos topamos con una rareza Nuestros ojos desprevenidos se reflejan en cuatro gotas de bacalita Que nos miran fijamente en silencio como pupilas misteriosas en el abismo Un ejemplar enigmático y a la vez consistente El cual a través de su convergente origen te deparará una experiencia única en su clase Dándole un brillo especial a la performance de tu Family Game Hola, soy David y hoy vamos a jugar al Super Lion King para mi Family Game Síganme los buenos Bueno, lo primero que vemos es los responsables de traernos esta maravilla de los 16 bits a nuestra consola de 8 bits favorita Y una pantalla de presentación que está buenísima Si bien no tenemos modo de opción ni nada por el estilo En cierta manera tenemos esa reminiscencia al título original Bueno, vemos como se hace la mayoría de la programación en de editarnos al comienzo con esta bella imagen de Timon que vaya a saber que estará diciendo Entramos rápidamente a la primer zona que la vemos bastante bien lograda Enseguida Enseguida comenzamos a mover al personaje y notamos una gravedad un tanto inconsistente pero también graciosa Enseguida recordamos la promesa que había en el sticker de cartucho que decía Enseguida gráficos de SEGA Y bueno, si bien no son de SEGA están bastante buenos Bueno, si bien le metieron bastante digamos con la imagen del juego Para llevarnos a lo que es el título original de 6 bits Hubo cosas que estuvieron un poco flojos que fue como por ejemplo la programación en sí del escenario Mediante las cuales nos veremos tamañamente favorecidos Como por ejemplo este nivel Tenemos el truquito del continue y de la vida El cual no es posible si no llegamos hasta la cima del nivel Y empezamos un descenso lento mediante nuestra habilidad de la vuelta de carnero En cambio, en esta oportunidad Como la pantalla no está dividida correctamente Podemos acceder a estos trucos desde el comienzo Al final del nivel nos encontramos con el primer enemigo Que es una hiena que estaba un poco chiquita Y no será difícil derrotarla Y avanzar al segundo nivel El cual nos recibirá nuevamente con esa animación Que si bien en un principio nos dejó asombrados Al largo del juego se va a tornar insoportable El segundo nivel empieza Y nos encontramos con una versión en 8 bits del videoclip De el temita quiero ya ser un rey De pobre aspecto A cuando vayamos haciendo el juego Nos vamos a dar cuenta que esta programación errática Se va a hacer cada vez más presente En desafíos cada vez más descabellados Como hacerlo esta parte del Neandu Para nada condescendiente con su versión de 16 bits Acto seguido llegamos al escenario paradisíaco De Hakuna Matata En el cual el videojuego ya empieza a hacerse repetitivo Porque no solo los gráficos no mejoran Sino que la estructura de los niveles pareciera que empeora Mientras todo se vuelve más cuadrado La dificultad a base de mala programación va aumentando Volviendo este juego en realidad en un desafío personal Para con la máquina y la programación pirata Que nos de este tipo de desafíos Que son tan frustrantes como excitantes Los errores que van apareciendo Desafían cada vez más la lógica que nuestros cerebros pueden llegar a crear Tal como hacerlo el de este nivel en particular En el cual tenemos esta parte de la cascada En la cual tendríamos que trepar por unos tronquitos que van cayendo Pero los tronquitos jamás van a caer Si no elegimos el camino correcto en el cual descender Por las cascaditas aledañas en forma diagonal Abruptamente llegamos al nivel de simba adulto El cual nos recibe no solo con unos gráficos sorprendentes Sino con una versión del temita listo ya Que tranquilamente podrá haber sido interpretado Por los auténticos decadentes o la mosca Lo cual nos va a generar una sensación bastante chistosa Son ese tipo de detalles que hacen las delicias De los entusiastas más responsables del bootleg La gama de colores y la música y todos los demás detalles Empleados en esta última pantalla están más que acertados Pero lamentablemente el detalle mayor Fue el peor programado Y hablo sin duda de los contactos en el escenario Para que el personaje se agarre Lo cual provoca que lamentablemente Hoy no lo mostremos al final del jueguito Vale mucho la pena de todas maneras hacer Game Over Para así vemos esta animación de Rafiki que está buenísima Y bueno, como en la mayor parte del tiempo La promesa del sticker fue cumplida La dificultad fue elevada Y la música muy bien acertada A este juego le vamos a dar una H de honorable ¡Mono despertate! ¡Estamos en el aire! ¡Eh! ¡Vamos Simba! ¡Vamos! Bueno, la verdad, Mono, un regalo hermoso que nos hiciste Estos son unos jueguitos que tienen un encanto particular Porque venían en una época en la que empezaba a dejar de haber cartuchos lindos de Family Y empezaban a aparecer los cartuchos horrendos que estamos conociendo en la actualidad Vos, Caco, ¿cuántos francs le das? Y bueno, la verdad es que... Mira, si hubiese tenido el nivel de la estampida Yo le daba 5 francs Yo se los daba, yo te juro que se los daba Pero bueno... Bueno, me parece que lo que trajiste, la Caco lo dejó re loco Pero bueno, vamos a tener que darle unos 4 merecidos francs Porque... Puede ser Está muy bien logrado, está muy bien logrado Linda música Y ese cartucho, bueno... Vas a sentir tan raro que... Estos cartuchos son como la manito de Terminator haciendo así en la lava Es ese momento, estos cartuchos para la historia de Family son el momento en el de la manito de Terminator Despidiéndose de John Connor Y nosotros nos despedimos así también Pero antes nos vamos a invitar a que se suscriban a Instagram, Twitter, Facebook Y obviamente acá a Youtube Para así pueden estar al tanto de cuando subimos videos que es más o menos a 15 días Así que bueno chicos, sin más que decir ¡Cordemona en la panca! Me gusta chicos ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Hostos astcomm blu 2 To To